Uno, dos, tres, cuatro. Se traen artistas, se traen autores y a veces nos olvidamos que detrás de eso hay una industria que es la del libro que es primordial para poder hacer transmisión de conocimiento. Bueno, primeramente, me gustaría agradecer a la Universidad de Cádiz y en su representación a Salvador Catalán el haber tenido la diferencia de invitarnos a participar en este programa. Yo que soy universitario, tengo en este caso concreto también una relación afectiva especial porque los universitarios de toda España tenemos ahí esos puntos comunes de trabajo diario y en el caso de aquí a la USA de Cádiz y de Salvador tengo una envidia enorme de la capacidad organizativa que tienen, de la cantidad de cosas. Ahora acabo de ver el cartel del mes de abril y me he quedado sorprendido gratamente de la oportunidad que tenéis de poder asistir a tantos eventos culturales que complementan lo que serían las titulaciones regladas de aquí de la Universidad de Cádiz. O sea que enhorabuena seguir trabajando que realmente vale la pena y los estudiantes y la gente que acudís a ellos disfrutarlas que valen mucho la pena. Bueno, pues como decía, yo soy Javier de Castro, soy el director de libros de música de la editorial Milenio, eso es en la vida civil, en la vida profesional, soy el director de publicaciones de la Universidad de Lleida y me dedico también al periodismo musical desde hace más de 25 años. Entonces yo tuve la suerte, a partir del primer libro que publiqué, que un editor de Lleida me ofreciera unir mi profesión de editor con mi pasión por la música. Y me brindó la oportunidad de crear una primera colección de libros musicales. Soy historiador de formación y cuando me puse a trabajar en ese proyecto ilusionante, que es crear una colección, ponerla en marcha y conseguir que naciera y que se mantuviera unos pocos años, que es la aspiración de cualquier proyecto que se inicia, el dueño de la editorial me dio total libertad creativa. Creativa en el sentido de que yo podía seleccionar el tipo de libros que yo creyera conveniente. Y en ese sentido, pues muy agradecido a Milenio por esa oportunidad que me dio y que pim, pam, pim, pam, así hormiguita, hormiguita, llevamos más de 25 años publicando libros y hemos publicado más de 100 títulos de tema musical, que no es poca cosa y en esos tiempos actuales de crisis, yo no diría crisis del libro, sino crisis de lectores. La gente joven parece que no tienen la pasión y el hábito que teníamos la gente hace 30 años, 35 años. Se lee menos y eso es una lástima porque la industria se sostiene gracias a los lectores y si los lectores no leen, pues llegará un momento en que no tendrá sentido el hacer libros. Bueno, dicho esto, yo quise, decía, yo soy historiador de formación y yo quise aplicar a esta colección diferentes principios. Primero, yo quería que, como, en fin, intuía, no me he equivocado, intuía que en España había mucho talento oculto, mucha gente apasionada de la música como yo, gente que sabía escribir y que tenía cosas que decir. Entonces, la primera decisión fue publicar libros de autores nacionales. Tengo dos o tres excepciones en mis colecciones, cosa muy excepcional, pero bueno, porque me surgió la oportunidad y pensé que no era, en fin, no era obice, pues, rechazar publicar, pues, El verano del amor de George Martin o la autobiografía de uno de los craftwork. En fin, dos o tres cositas solamente. El resto son autores nacionales. Luego pasaré la palabra a Antonio. Antonio es un buen ejemplo de ese talento oculto que está por ahí y que, en fin, si uno tiene la suerte de descubrirlo o que el autor te ayude a que lo descubras, pues, es muy enriquecedor y realmente muy agradable. Esa fue, digamos, un poco la primera regla. Yo quería publicar autores nacionales. La segunda, como historiador quería aplicar el método de análisis histórico a los libros de música. De la misma manera que los historiadores investigan sobre política, sobre economía, sobre religión, sobre cultura. Yo pensé, ¿por qué no hacer libros serios, bien escritos, con aparato de notas, con bibliografía, con hipótesis de trabajo? En fin, que esos libros, al margen de divertir al lector, de aportar información novedosa, pues, que esos libros también fueran rigurosos, que estuvieran también bien editados. En Milenio también procuramos que los libros estén bien editados, bien corregidos. Estas cosas que digo ahora, que parecen ser cosas evidentes, obvias, pues, si uno se va a una librería y busca, se encontrarán libros que no están corregidos, libros que están mal editados, libros que las fotografías están maltratadas o no están tratadas directamente. En fin, ese era otro aspecto que yo quería cuidar. Que hiciéramos unas ediciones austeras, que lo son, pero que al mismo tiempo fueran libros bonitos como objeto. Cuidar las portadas. En fin, que el lector, cuando comprara ese libro, cuando se gastara esos 20 euros en un libro, al margen de aprender y divertirse, pues, que tuviera un objeto bonito en casa. En fin, los que sois lectores y comprados de libros, estoy seguro que cuando vais a la biblioteca de vuestra casa he visto aquello que tenéis, estáis orgullosos, ¿no? Esa colección de libros maravillosa de música está muy bien. Otro criterio. Eso ya es un criterio ya de selección de originales. Yo, particularmente, como amante de la música y amante, digamos, de la historia de la música, me interesa casi todo. No inventé una colección que fuera de pop, de rock, de biografías en concreto, sino que fuera una colección muy transversal, que pudiera atender todo tipo de estilos, a ver, en general, estilos contemporáneos, pop, rock, canción de autor, jazz, flamenco, nuevo, new age, busca de cine, en fin, cualquier temática relacionada con la música de por sí, como punto de partida, me interesa. Luego, si el título que te llega, el original que te llega, pues, tiene unos mínimos para ser editado, pues, mejor, ¿no? Digo esto porque, al principio, cuando arrancamos, obviamente éramos desconocidos, ¿eh? En una editorial pequeñita de Lleida, era difícil que fuéramos conocidos. Yo tiraba un poco de agenda de amigos a un periodista, oye, usted va a hacerme un libro de esto, del otro, entonces, al principio, pues, costó un poquito. También es verdad que tuvimos una suerte añadida, que en ese momento, cuando nosotros iniciamos, que es a mitad de los años 90, de un plumazo empiezan a desaparecer editoriales, por diferentes coyunturas. La Máscara, Celeste, en fin, una serie de colecciones que, bueno, por temas económicos o tema, seguramente, de mala planificación o de mala oportunidad en el mercado, pues, dejaron de existir, cosa que a nosotros nos favoreció, porque la gente que tenía originales, que no sabía dónde ir, pues, empezaron a venir a Millennium. Y, luego, ¿qué más había? Los grandes sellos editoriales, Planetas, Críticas, Random House, Anagram, etc., que, de manera puntual, publicaban algunas cosas de música o traducían cosas del extranjero, pues, en fin, contra esa gente nunca hemos competido. Esa gente, pues, funciona de otra manera. Y yo, por ejemplo, que he sido autor de Planeta, he sufrido a una editorial como Planeta con todo su dinero, pero que te maltratan como autor. Bueno, me empiezan a llegar originales y, realmente, pues, el hecho de que ya te llegue mucho material te da la suerte, te da pie poder escoger, poder seleccionar lo mejor. Y, entonces, nosotros ya, desde hace, pues, yo diría 14, 15 años, estamos ya muy consolidados y tenemos una programación planificada de tal manera que yo recibo propuestas durante un año y, a final de ese año, decido, juntamente con la dirección de la editorial, cuáles serán los nueve o diez títulos que se publicarán el año que viene. Digo esto porque, a veces, los autores te vienen con su original, que han tardado cinco años en hacerlo, y, de pronto, tienen una prisa brutal para poder publicar. Y te vienen y te dicen, oye, tengo esto original, y, entonces, cuando tú le dices, no, es que seguramente tienes que esperarte hasta diciembre del año que viene o enero del año siguiente. Los tíos se vuelven nerviosos, ¿no? Porque, lógicamente, cuando ya tienes el producto acabado, en fin, para meter el horno, les cuesta mucho aceptar que el mundo editorial necesita de unas planificaciones y de una organización seria, ¿no? Eso también nos permite, luego, cuando llega el turno del libro, dedicarle el tiempo que se merece, trabajar con buenos maquetadores, con buenos correctores, con diseño gráfico de calidad, y que luego, pues, queden esos proyectos. De la primera colección, que es la serie media, serie música de Milenio, de la cual llevamos ya 85 títulos, que se dice pronto, que, como decía antes, incluyen todo tipo de temáticas, biografías, estudios estilísticos, momentos históricos concretos, en fin, todo aquello que, por una u otra razón, yo consideraba que tenía interés y que merecía ser editado. Pero, fijaros, me llegaban, de pronto, algunos textos, tipo un ensayo personal sobre un tipo de música concreta, ya no tanto un estudio histórico, analítico, sino una cosa de, bueno, lo que es un ensayo, más que nada la opinión personal de una persona sobre ese tema. Y entonces, me llegaron algunas cosas que tuve que derivarlas a fueras de colección, a colecciones generalistas de la editorial, porque, bueno, porque yo no tenía una colección propicia para ellos. Y al cabo de unos años, me sentí otra vez con la editorial y les pedí si podíamos abrir otra colección. Y ahí nació Ensayo Música, de los cuales llevamos ya unos 10 títulos, 10 o 11 títulos, y que me permite, digamos, canalizar hacia esa colección pues otro tipo de temáticas que son más de tipo ensayístico y más de tipo personal. Ahí tenemos, pues, en fin, cosas de, incluso de músicos, Edi Clavo, en fin, cosas, digamos, un poco más singulares, ¿no? Y ya, para acabar un poco lo que sería la trilogía de colecciones de Milenio Música, tenemos una colección que se llama Vinilomanía, que como su, en fin, título indica, es para forofos de lo que sería la edición, del objeto, del fetiche musical. Esa colección nació con, un poco, con el, con la necesidad, si me aceptáis la descripción, con la necesidad de poder poner en un libro, a todo color, a poder ser, pues, y que analizara visualmente, en contexto, pero no, que analizara visualmente lo que sería la iconografía de la música. El vinilo empieza a venderse con portada a principios de los años 50 y duró, en fin, siempre hablamos del tema vinilo, obviamente, duró aproximadamente unos 30 años hasta que el boom del CD empezó a apartar la producción, empezó, digamos, a poner en crisis el vinilo y prácticamente desapareció durante unos cuantos años. Aunque las grandes estrellas, Rawlings, Beatles, Bruce Springsteen, en fin, Pink Floyd, gente de esta, cuando salía su CD, el último CD, paralelamente, en ediciones más cortitas, también sacaban el correspondiente en vinilo, ediciones muy limitadas y, también hay que decirlo, muy caras. Pero bueno, en fin, todo lo de Beatles que salió a posteriori, en los años 80 y 90, está disponible en vinilo. Ahora, en fin, si vais al kiosco también lo encontraréis, en ediciones más baratitas de Planeta, que también están bien. Bueno, pues en Vinilomanía metimos colecciones de discos. pues tenemos libros que hablan sobre, por ejemplo, un libro muy bonito y que tuvo mucho éxito que es Veneno, que es un libro que habla sobre la censura del rock en España, la pacata censura franquista. Tenemos un libro sobre rumba, tenemos un libro sobre la edición de discos en catalán en los años 60, tenemos un libro que habla sobre portadas de mujeres. En fin, era el gusto de explayarnos a todos aquellos que nos gusta el coleccionismo musical, que tenemos esas colecciones fantásticas en casa de vinilo, de miles de vinilos y que de alguna manera servían. Un poco, esta colección, no me la inventé yo así, sino que la copié de otros países más avanzados en este tipo de cosas como Inglaterra o Francia, que tienen libros magníficos. Allí, por ejemplo, le dedican un libro a portadas de coches. A portadas donde salga no sé quién. En fin, son ese gusto por el vinilo y que tienes muchas maneras de relacionar el disco con una temática concreta. Entonces, ahí tuve la idea. La editorial me aceptó que fuera un libro a todo color, tamaño cuadrado, tamaño tipo disco. Y de estos, por desgracia, solamente puedo hacerlo en el año porque son muy caros de hacer. Bueno, dicho esto, y ya un poco para enlazar con lo verdaderamente importante de hoy que es hablar del libro de Antonio Panadero. Antes comentaba que una de las grandes, de los grandes alicientes para mí es descubrir gente nueva. Y es emocionante darte cuenta que un día te puede llamar un tío y decirte Javier, te puedo mandar un original si sobre qué, sobre Beatles. Nosotros hemos publicado antes de su libro como siete o ocho cosas de Beatles. O sea, durante una época éramos la editorial de los Beatles, de verdad, porque publicamos bastantes cosas seguidas, ¿no? Y entonces, en fin, me puse un poco las manos en la cabeza y pensé, a ver, a ver qué es esto. Bueno, es que los Beatles no nos engañemos, es el único grupo que produce solamente en España 14, 15, 15, 14, 15, 20 libros al año solamente de Beatles. Los que coleccionáis libros de Beatles como yo, por ejemplo, pues sabéis lo que es eso, ¿no? Hay libros que aportan algo y otros que no aportan nada. Pero bueno, en fin, como tenemos ese capricho coleccionista y completista, pues los compramos también. Bueno, pues en el caso de Antonio, él me llama un día, hablamos, me ofrece el libro y entonces me dice que lo quiere publicar en Milenio, que no se ha planteado publicarlo en ningún otro sitio. Él lo quiere publicar en Milenio, él es seguidor de Milenio, ha comprado libros de Milenio, ha leído libros de Milenio y que... A ver, ese no es por tirarme flores, que también. Ese es un punto que últimamente en los últimos 5, 6, 7 años me está ocurriendo mucho. Hay gente que quiere publicar con nosotros, que no le importa esperarse, que saben que no se harán ricos vendiendo libros con nosotros, porque nosotros no publicamos miles de libros de ningún título, porque es imposible eso, ¿no? Pero quieren publicar con nosotros porque se cree en la colección, les gustan los libros que hacemos. Entonces, eso como director para mí realmente es como un gran piropo de que el trabajo que hacemos lo estamos haciendo bien. Y luego también, pues poco el refrendo, que aunque es verdad, la crisis de venta de libros se ha notado bastante, pues a nosotros nos siguen saliendo rentables. Es verdad que hay textos, unos que compensan a otros. No es lo mismo publicar un libro sobre los Beatles que uno sobre Kevin Ayers, por ejemplo, o uno sobre Willy Deville, por ejemplo. Pero bueno, yo pienso que es tan importante y tan legítimo publicar un libro sobre esa gente o algún título que tenemos ahora pendiente. Tenemos uno sobre Christian Herz o tenemos, en fin, de libros, pues que según antes no van a tener un público tan grande, pero que son libros que le dan prestigio. Yo le digo que le dan prestigio a la editorial. Bueno, Antonio me manda su original, su original de mil páginas. Y yo pienso, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué puede aportar, de nuevo? Que, no sé, un enfoque diferente o qué, ¿no? Y entonces me envía el tocho, porque me enviaste el tocho, ¿no? ¿Me enviaste el tocho o me enviaste el CD? Creo que te lo mandé en un archivo y lo imprimiste. Lo imprimí, lo encuaderné y me salía un tocho así grande y nada, pues, bueno, en fin, le di la oportunidad, ¿no? Me puse en la página 400, leía a ver un poco de qué iba el tema, no está mal, ¿no? Pasó a la 500, bajé a la 250 y entonces ya rápidamente ya me, en fin, me di el, tuve el convencimiento franco de que el libro valía la pena, estaba bien escrito. Es importante eso, ¿eh? Porque a veces te llegan originales de un proyecto que puede ser muy interesante y el tío no tiene ni idea de gramática ni idea de ortografía. Yo he visto textos con cinco líneas sin un verbo. No es un ejemplo baladi, es cierto, es real, ¿no? He tenido que rechazar libros por estar mal escritos porque no había manera de cogerlo. Aún no... Os voy a poner algún ejemplo pero que no salga de aquí, ¿de acuerdo? Me llama un poco para ilustrar esto. Me llama un día el bajista de los Pequeniques. De los Pequeniques, ¿eh? El grupo este maravilloso que hubo en los años 60 y me ofrece la biografía del grupo. Estoy encantado, joder. Ignacio Martín Sequeros me llama y me lo envía. Yo, joder, un grupo que admiro y además en primera persona por uno de los protagonistas y entonces me manda el libro y me costaba leerlo. Y entonces, bueno, pues lo leí, la información era valiosísima, muy interesante porque claro, en fin, era todo de primera mano y entonces le llamo y le pregunto ¿cómo eres tan preciso en las fechas? El tío me decía el 12 de febrero de 1964 hicimos un concierto en una puesta de largo de la hija del embajador de Guatemala en Madrid. Claro, el tío, luego lo entendí todo, el tío había transcrito un diario personal que él tenía a mano y él hacía su diario escribía rápido y entonces simplemente hizo una transcripción ¿no? Entonces yo le dije Ignacio, aquí tenemos un problema digamos de conexión con el lector. Esto no es un libro para poder leerlo, es un, en fin, es otra cosa ¿no? Y él me dice no, es que yo escribo como hablo. Digo no, tú no hablas así. Había algún caso también pues eso de falta de coordinación gramatical, en fin. Entonces yo le dije hombre, tú que tienes muchos amigos peroísas, digo, alíate con alguien y entonces se lo volvés a reescribir. En fin, os lo dije con mucho cuidado, con mucho cariño y nada, no te preocupes, buscaré otro sitio. Luego lo publicó en una editorial pequeñita de Cuenca y lo publicó tal cual yo lo había rechazado, o sea, no añadieron nada, incluso había ratas que estaban aún en lo original. Bueno, pues a eso me refiero. Te puede llegar un proyecto buenísimo, muy interesante, potencialmente comercial, pero claro, tú al lector le debes una cierta pleitesía en las formas, que el tío lea bien, que la cosa esté bien escrita, eso que decíamos, que las fotos están bien hechas, en fin, todas estas cosas. Entonces, cuando me llegué al original, vuelvo a Antonio, me doy cuenta que está súper bien escrito. Le pregunto, ¿qué es el primer libro que has escrito? Sí, has escrito en revistas, creo que no, no me dijiste alguna cosita, no, no había escrito en revistas, no había hecho fanzines, no había hecho, en fin, bueno, lo que deduje, que le había hecho una carrera en Humanidades, y que, en fin, uno cuando acaba la carrera, si ha hecho la carrera, pues hace los trabajos, los hace bien, y los escribe, y todas estas cosas, ¿no? Y él lo había hecho, ¿no? Entonces, bueno, me sorprendió gratísimamente cómo estaba enfocado el libro, al acabar de leer las 1186 páginas del libro, pensé, lo ha dicho todo, no falta nada, ¿no? Había demostrado una capacidad de síntesis brutal, de manejo de fuentes excepcional, y incluso para gente como yo, que creo que entiendo algo de Beatles, y que incluso ha escrito cuatro libros de Beatles, me había puesto encima de la mesa el libro que a mí me hubiera gustado escribir, ni más, ni menos, y bueno, pues nada, ahí entramos ya un poco en otras harinas, editoriales, que es cómo publicas un libro de 1186 páginas, cómo lo maquetas, cómo lo corriges, porque, en fin, aunque el libro estaba muy bien escrito, pues ahí, en fin, había que detectar errores ortotipográficos, en fin, todas aquellas cosas que los editores tenemos que hacer, ¿no? Pero apenas había, ¿eh? Muy pocas, muy pocas, muy pocas, muy pocas. Y entonces, bueno, pues luego, claro, tú eso lo tienes que imprimir, lo tienes que poner en, en fin, en circulación, pero bueno, incluso llegamos a plantear que íbamos a hacer dos volúmenes, ¿no? Para que la cosa no fuera tan dura de principio, ¿no? Y al final, pues nada, logré convencer a la editorial de que, a ver, cuando digo esto, lograr convencer a la editorial, yo tengo libertad, digamos, absoluta, pero claro, yo tengo unas normas de la editorial, yo tengo que publicar una serie de libros al año, los libros tienen que tener entre doscientas cincuenta, trescientas páginas, trescientas cincuenta, para no salirme del tema de los costos, claro, eso también es importante, ¿no? Y en el caso de Antonio, pues salía completamente de todos los márgenes y de todos los límites, ¿no? Pero bueno, infundí de confianza la editorial, les dije que realmente era un libro excepcional, que sería un libro que en unos años sería referencial, que todo el mundo lo citaría como una de las mejores aportaciones, y en eso estamos, o sea, ¿Antonio tuvo la santa paciencia de esperar dos años? No, sí, dos años para poder publicarlo. A ver, más que nada porque no tuvo el conducto reglamentario, ¿por qué? Pues porque no pude programarlo cuando hubiera tocado, segundo, porque como se pasaba de los márgenes de todo tipo, su libro es, no sé si os habéis fijado, es más grande, ahí lo tenéis, es más grande que los normales de milenio. En un libro normal de milenio hubieran salido, no mil cien, hubieran salido mil setenta cintas páginas por el formato, ¿no? Y entonces lo tuvimos que sacar fuera de colección y, bueno, pues darle un tratamiento especial al libro, ¿no? Entonces yo pienso que finalmente la editorial fue receptiva, sacamos un libro bonito, Antonio aceptó una serie de cuestiones que yo le planteé como director, como por ejemplo cambiar el título. Este libro que tiene este título tan hermoso, Los Beatles... Espera. Ay, perdona. El color de los sueños. Eso, eso. Tengo problemas de memoria ya, de esa edad ya. El color de los sueños. Verá que es un título muy bonito, en fin, y luego ese subtítulo dos que es ¿Cómo le nome a Carnie? Cambiar a la música. Es maravilloso, o sea, en fin, eso fue, digamos, un juego que hicimos Antonio y yo de buscar tígros y finalmente pues de una de una secuencia de una frase de una de las canciones más recordadas de Joe Lennon salió ese título, ¿no? Obviamente, obviamente, también por un tema económico, básicamente, y por un tema también que tampoco hubieran aportado nada especial, ¿no? Decidimos no poner material gráfico porque hubiéramos hecho un pliego bonito de 10, 6 páginas de alto color con fotos ya seguramente conocidas de los Beatles y fuera de eso pues decidimos también que no lo hubiera. Entonces, ahí yo a Antonio le dije, ¿quieres algo especial para aportar? Mi hijo dice, me fío de ti y entonces, pues nada, le encargamos a una diseñadora joven que trabaja de vez en cuando con nosotros, le dimos el título y le dimos, le di dos o tres orientaciones y nos sorprendió con este dibujo que se lo mandé a Antonio y Antonio me dijo que se había quedado obnubilado, no sé si fue la palabra que utilizaste, pero fue algo así. Creo que describía muy bien lo que era el título incluso y también un poco pues la atmósfera que queríamos transmitir y bueno, ya que no lo has dicho tú lo voy a decir yo, la autora es Andrea y es la hija de Javier. Yo no lo sabía cuando me enseñaste el dibujo no tenía ni idea y le dije eso es exactamente lo que quiero. Si yo le digo que lo hace mi hija hubiera dicho es maravilloso. No, no, yo no sabía nada y me encantó, la verdad que creo que transmite muy bien el título El color de los sueños es una portada muy colorida con una imagen que se sale del tópico de los Beatles, los cuatro Beatles ya con un aspecto más individual sin el traje sin el peinado clásico y yo creo que tu hija pues acertó de lleno y desde aquí pues por supuesto pues daré las gracias por esta maravillosa portada. Le pagué por la portada obviamente porque el trabajo en este país hay que pagarlo y bueno pues una vez que uno pone en marcha esto que Antonio claro, a ver, también os voy a decir otra cosa, este libro tiene que haber sido más largo porque Antonio había, digamos un poco lo que él había planteado inicialmente era, bueno, el título se llamaba Lennon y McCartney Lennon y McCartney y claro, el libro abarcaba desde que ellos se conocen un día de 1956, 57, 56, 57 en Walton en Liverpool y hay disculpa y entonces la idea de Antonio era llevarlo hasta octubre de 1980 cuando Lennon es asesinado, hablar de esa época con los Beatles y luego hablar de esa época de ellos dos sin los Beatles y cómo se interrelacionaron que aunque a veces nos han vendido que estuvieron cabreadísimos y que ya no hubo nada más allí Antonio demostrará en su próximo volumen que ya está trabajando en él que será esa segunda parte de esa década de los 70 de que hubo relación y que incluso llegaron a llevarse bien otra vez eso es importante ¿no? apuntar los fans de los Beatles que estará ahí en cartera dentro de un par de años también o tres lo que yo os dé a entender bueno yo cuando bueno el libro ya salió está ahí ahora después de que hagamos una intervención le podéis hacer preguntas con los Beatles Antonio pero a mí me gustaría digamos antes de ya pasar la palabra decir unas cosas para mí importantes es muy es muy muy gratificante la relación que establece un director editorial con su autor yo creo que salvo dos excepciones en 100 libros he logrado ser amigo de mis autores y que ellos sean amigos míos ¿no? hay respeto ellos digamos aceptan mi papel de editor porque yo cuando les sugiero algo no es porque quiera tocarles las narices sino porque yo creo que el libro puede mejorar en algunos aspectos ¿no? y ellos son normalmente en fin hay gente que es más peleona también es verdad pero bueno normalmente son gente muy 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 leal que aceptan porque si hay alguien más interesado que ellos que el libro triunfe soy yo por la pasta digamos que puesta la broma esta entonces con Antonio todo el proceso ya de producción del libro aquello maquetar enviar galeradas corregir discutir títulos discutir portadas otras cosas fue fantástico fue como una seda o sea no me dio ningún problema al contrario fue todo en fin súper saludable fue algo algo increíble ¿no? y finalmente finalmente bueno pues recalcar que te llegan originales maravillosos este es un buen ejemplo de ello ¿no? y y cuando yo tengo la suerte de poder ser protagonista como autor de libros y como editor de libros ¿no? obviamente cuando sacas un libro propio es maravilloso ¿no? pero yo cada vez que publico un libro de música o incluso la universidad cuando hago un libro de medicina o de ingeniería o de arte o de economía el proceso que tú vives y cuando el libro te viene ya del encuadernado y lo tienes ahí y lo abres y lo tocas es maravilloso es como un hijo en fin guardando la distancia del tema de tener un hijo también ¿no? pero es fantástico es una es una una sensación increíble es maravillosa yo en fin en eso también soy un poco en fin soy un poco especial ¿no? y yo cuando les digo a los autores ya te va el libro para allá cuando abres la caja saques el libro lo toques lo veas llámame me gusta que me que me que me que me que me transmitas tus primeras sensaciones porque yo como autor las he vivido y son increíbles es es una sensación de 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 finalmente haber culminado un proceso largo de trabajo de ilusión de y que por fin lo tengas en las manos es es increíble no sé si lo he dicho pero la profesión de editor es maravillosa yo tengo suerte de trabajar en la administración de trabajar en la universidad y de que mi trabajo en la universidad sea hacer libros es es una cosa magnífica preciosa es es tengo mucha suerte la verdad pero bueno no sé decir que que para que el negocio siga funcionando pues tiene que haber lectores que les guste leer como yo como hago libros de música os aconsejo que cuando compréis este libro y Antonio os lo haya firmado que cuando estéis en casa sentados al lado del tocadiscos o del reproductor de CDs mientras que leáis escuchéis la música de lo que Antonio nos está comentando os juro que entenderéis muchas más cosas la motivación del autor el contenido el estado de ánimo sus gustos musicales sus gustos personales su habilidad literaria su poética todo eso si estáis documentados con biografías con revistas que hablen de ese grupo de ese artista entenderéis muchas más cosas y realmente la práctica musical de escucha musical es mucho más placentera de verdad a mí durante toda mi vida la música me acompañó primero como como escucha de música disfrutando mucho de joven descubriendo toda una 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 serie de músicos de cantantes increíbles o sea yo hice una retroacción en el tiempo y descubrí los años 60 de manera casi autodidacta y fue increíble fue increíble fue maravilloso a los que os guste la música más allá del reggaetón supongo que entendéis lo que yo quiero deciros nada simplemente eso que tengo mucha suerte de ser editor de libros musicales tengo mucha suerte de conocer autores como Antonio como Antonio Panadero Cantos y soy un privilegiado de que de ser el primero el segundo porque solamente su mujer lo leyó antes que yo bueno de ser el primero que 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 lee estos originales y ya cuando lo estoy leyendo ya me los estoy imaginando como van a ser los libros porque de alguna manera la experiencia me permite eso también llegar a a conocer cómo traslada esos contenidos y que gráficamente sea pues el libro mejor posible nada dicho eso agradecer a Antonio que tuviera tuviera la la diferencia de confiar en Milenio de querer publicar en su libro en Milenio y nada ahora le voy a pasar un poco la palabra para que nos explique pues en fin cosas más íntimas en el sentido pues de que le motivó pues a sacar un libro sobre los Beatles a trabajar un montón de años a robar espacio y tiempo a su familia porque esos los autores ya lo tenemos también les robamos espacio y tiempo a nuestras familias pero bueno en fin supongo que al final nos comprenden porque saben que esto que estamos haciendo nos hace muy felices Antonio todo tuyo muchas gracias bueno pues nada lo primero pues es un placer estar aquí ¿no se oye? cierra un poquito más un poco un poco más ¿ahora? bueno primero pues es un placer estar aquí agradecer a la Universidad de Cádiz esta oportunidad de poder conocernos y poder hablar sobre los Beatles es un placer haber conocido a Salvador por supuesto lo hemos pasado muy bien y espero que seamos muy buenos amigos a partir de ahora y bueno comentaros mi experiencia como con los Beatles yo soy un fan que escribe sobre los Beatles así de claro lo primero ya sé que llama la atención que sea un libro muy extenso es lo que siempre todo el mundo le llama la atención yo cuando lo terminé tuve la sensación de que me había dejado mucho por contar dije me ha faltado contar esta anécdota me ha faltado contar tal entonces bueno siempre yo creo que a todos los autores nos pasa nos pasa eso cuando terminamos un libro es decir podría haberlo hecho mejor podría haber contado más cosas pero en fin al final pues se queda tal cual y yo espero que que cuando lo leáis lo leéis pues que que os guste tanto como yo disfrute escribiéndolo porque para mí fue un placer a mí me encanta escribir sobre los Beatles que es probablemente una de las cosas que mejor conozco o de lo único que realmente conozco yo creo que a los Beatles pues es el grupo más famoso del mundo todo el mundo toda la gente los conoce a todo el mundo le gustan los Beatles si no te gustan los Beatles algo extraño tienes en la cabeza no es normal que no te gusten entonces yo agradecí mucho a Javier cuando me dijo bueno la primera conversación que tuvimos no sé si se acordará él me dijo vale Antonio véndeme el libro porque lo tengo que publicar o sea que 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 de nuevo aquí claro que aporta entonces yo le dije mira yo me he leído cientos de libros sobre los Beatles tengo un montón de documentación sobre ellos entrevistas revistas todo lo que os podéis imaginar películas vídeos todo en fin soy un un funcionista la verdad que empedernido entonces yo siempre todo lo que leía decía vale me gusta el libro está bien pero falta algo no lo veo no lo veo completo no veía un panorama completo de los Beatles en cuanto en cuanto a vida y obra siempre lo veía descompensado hemos hablado muchas veces de biografías de de personas de periodistas de gente cercana a los Beatles incluso que han escrito libros y que tenían bueno tenían una documentación directa con los Beatles y aún así el libro final dejaba mucho que desear decías bueno pues no sé no lo para tanto claro o sea se podía haber contado más cosas se podía haber contado mejor hay gente como Philip Norman o como incluso Peter Brown que también escribió un libro sobre los Beatles quizá el primer gran libro sobre los Beatles lo escribió él siempre había un desfase entre lo que era la biografía del grupo y la música del grupo entonces quizá se centraban más en detalles de biográficos detalles más mundanos detalles quizá que son anécdotas que siempre son bienvenidas pero dejaban en un segundo plano la música que es al fin y al cabo lo que nos gusta de los Beatles en realidad da igual como Paul McCartney compuso Hey Jude o como John Lennon compuso I Am The World al final lo oyes y la canción es lo que te hace disfrutar pero si tú realmente conoces al detalle cómo se hizo esa canción cómo la compuso qué estaba haciendo qué le inspiró la letra qué quería contar qué pretendía transmitir el autor cuando tú oigas después esa canción la vas a disfrutar muchísimo más que era lo que yo pretendía yo en el libro he comentado todas y cada una de las canciones que hicieron no solamente las que las que publicaron oficialmente sino también un montón de canciones que nunca se han editado incluso ni siquiera están en el en el antology entonces yo lo que realmente quería mi objetivo era que el lector se levantara y pusiera toca discos voy a ir a esta canción porque lo que acabo de leer voy a ver si efectivamente es de esa manera claro la música del Beatles transmite muchas emociones es una música que yo creo no sé si es un atrevimiento pero yo siempre he pensado que la gente que escucha los Beatles es más feliz que la gente que no los escucha no sé a lo mejor es una tontería pero llega un momento en que la música es fundamental en tu vida y y claro yo traté en mi libro de por así decirlo transmitir por un lado lo que es la biografía del grupo el contexto vital de de los miembros del grupo con las canciones que compusieron en aquella época entonces he tratado de hacer bueno de contar su vida de contar cómo grabaron todas y cada una de sus canciones en su contexto histórico en su contexto social las canciones están comentadas comentadas en el orden en el que aparece en el disco que también puede ser una experiencia realmente gratificante escuchar un disco entero de los Beatles mientras estás leyendo el libro y llega un momento en que lo vas lo vas a disfrutar muchísimo más lo vas a vas a a reconocer y apreciar la música de los Beatles muchísimo más que si a lo mejor no tienes esos esos referentes yo a mí esto viene desde que yo era pequeño o sea yo cuando cuando escucho Hey Jude por primera vez que es la primera canción que yo oí de los Beatles bueno estos de los Beatles quienes son esto es un grupo prehistórico esto lo ponían nuestros padres en los bateques esto ya cómo es posible que me pueda que me pueda gustar voy a indagar un poco yo de los Beatles entonces no tenía ni idea sabía que uno de ellos había muerto que le habían matado Paul McCartney sacaba discos de vez en cuando y bueno yo no tenía ni idea de quién era George Harrison ni de ningún estar por supuesto yo cuando escucho Hey Jude pues evidentemente me pongo a buscar información sobre ellos claro no existe internet no es como ahora ahora es muy sencillo ahora te metes en Google marcas Beatles y te sale todo yo no tenía no sabía ni cuántos discos habían sacado ni quién componía había compuesto cada canción no sabía nada absolutamente nada entonces fue maravilloso yo creo que es algo que se ha perdido ahora poder descubrir por ti mismo y poco a poco cada disco de los Beatles ahora una persona que un chico de 16 años de 17 años con un botón consigue al instante toda la discografía del grupo es imposible asimilarla y valorarla de golpe yo me acuerdo pues cuando cuando me compraba un disco de los Beatles que estaba dos meses oyendo solamente ese disco para intentar desentrañar cada canción y me resultaba maravilloso me resultaba increíble eso básicamente es lo que quería transmitir en este libro o sea en el libro claro todos somos humanos a veces puedo decir que una canción de los Beatles es menos buena que otra a lo mejor a ti te encanta esa canción como puede decir que no sé que Obla Dibla pues no es una gran composición de McCartney cuando a mí me encanta y siempre que la pongo me pongo a bailar bueno es una cuestión de gustos evidentemente y espero que el lector me disculpe en ese sentido yo he tratado siempre de ser muy muy respetuoso con la música que se hizo de tratar la música de los Beatles como lo que realmente es es una creación artística a veces se nos olvida que cuando los Beatles empiezan la música pop es algo de adolescentes o sea es algo manufacturado con rapidez se graba un disco en días se publica se vende el grupo se pone una portada ridícula en el disco para 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 superarlo cuanto antes y se acabó los Beatles transformaron la industria de la música que a veces es algo que se nos olvida transformaron la industria de la música cambiaron la manera de cómo presentar la música de cómo producirla de cómo componer una canción los Beatles fueron pioneros prácticamente en todo lo que hicieron y es algo admirable hace poco en una entrevista me preguntó la periodista pero los Beatles de verdad de verdad son tan buenos o sea la verdad que no es un producto más un producto comercial un producto de que vende nostalgia son realmente tan buenos como su leyenda afirma digo pues sí los Beatles están a la altura de su leyenda ¿por qué? bueno al margen de que las canciones están muy bien hechas y son muy buenas es que hace casi 50 años que se separaron y estamos aquí hablando de ellos si los Beatles no hubieran hecho una música atemporal no estaremos hablando de ellos para nada o sea hubiera sido pues un grupo más de los 60 pues prácticamente olvidado como les ha pasado a muchos otros grupos entonces lo magnífico de los Beatles es que al margen de su de su música eterna es que se pueden redescubrir continuamente los Beatles cada vez suenan mejor cada vez suenan mejor puedes apreciar lo bien producidas que estaban las canciones lo bien compuestas que estaban es increíble esto implica haber escuchado muchísima música no solamente a los Beatles sino también a sus contemporáneos y a los grupos y los artistas que grabaron antes y después que ellos ahí es cuando te das cuenta de lo que realmente hicieron de lo original que hicieron y de todos los caminos que abrieron para todos los demás grupos que vinieron después entonces bueno yo básicamente no quiero ser pesado lo que he tratado de transmitir en ese libro es mi amor por los Beatles he tratado de ser objetivo a veces no se puede he tratado de explicar todo lo que hicieron y por qué lo hicieron de explicar cómo cuatro personas cuatro personas tan geniales pudieron coincidir en un mismo grupo que es algo que todavía me sorprende a veces lo pienso y digo cómo se pudo dar semejante circunstancia que cuatro personas nacieran en la misma ciudad llegaran a conocerse y a crear música juntos es milagroso es una especie de milagro no se ha vuelto a dar no existe otro grupo como los Beatles toda la mitología que hay en torno a ellos todo el amor que existe a nivel mundial es que no se da ni con otro grupo no sabría decir otro grupo que digas venga después de los Beatles ¿qué hay? o sea hay claro hay muchos grupos fantásticos a mí me gustan mucho los Rolling Stones los Kings Pink Floyd pero no son los Beatles o sea quién sabe seguramente habrá mejores grupos que ellos pero no son los Beatles no no representan ese ese no sabía ni cómo explicarlo esa universalidad entonces bueno básicamente para concluir yo lo que he tratado de hacer en este libro es contar la historia de la mejor manera posible tratar de explicar al detalle todas y cada una de sus canciones para que el lector pueda redescubrir mediante escuchas pues la música del grupo y básicamente pues crear un retrato completo intentar escribir el libro definitivo que es algo imposible pero bueno esa fue mi pretensión mi orgullosa pretensión de escribir el libro definitivo y y bueno me quedé en su momento con las ganas de continuar ahora estoy escribiendo la continuación precisamente la continuación del libro que son los años 70 con John Lennon y Paul McCartney que lo que más lo que más me asombra es el o lo que menos quizás lo que menos lo que menos entendido es como cuatro personas podían acabar tan mal porque llegó un momento cuando se apareció en el grupo que prácticamente John Lennon y Paul McCartney ni se dirigían la palabra aún así fueron capaces de crear música maravillosa Abby Rowe por ejemplo lo compusieron básicamente mientras discutían muchas veces la gente me pregunta ¿por qué se separaron realmente? ¿qué fue lo que les pasó? ¿tuvieron que ver fueron responsables sus mujeres? bueno a posteriori contaron que no que sus mujeres no tenían ninguna relación simplemente parece ser que paduraron ellos ya tenían hijos tenían responsabilidades familiares tenían gustos distintos tenían bueno intereses distintos yo creo que la gran causa fue quizás que Paul McCartney cuando muere su manager pues deciden buscar otro Paul McCartney quiere a su suegro era un abogado prestigioso del mundo del espectáculo el padre de Linda John Lennon quiere a Alan Klein que era un manager neoyorquino que representó a los Rolling Stone hubo una guerra una guerra fratricida una guerra civil y al final pues lo que acabamos perdiendo fue For Grupo eso fue quizás lo más lo más penoso yo cuando estaba escribiendo el final de Los Beatles me daba realmente muchísima tristeza para mí era muy triste escribir sobre ello porque después de haber de haber analizado toda su trayectoria toda toda su vida toda su carrera que fue meteórica estuvieron muy poquito tiempo juntos y crearon discos asombrosos asombrosos y que acabaran tan mal pues resultó la verdad es que muy triste para mí y el libro precisamente pues concluye el día en el que Paul McCartney anuncia que no va a seguir trabajando con John Lennon la prensa lo definió como la separación ya llegó un momento en que según él pues dijo que ya no podía que no podía seguir mintiendo a la gente pero el Peter se habían separado no trabajaba juntos ahí justo termina termina el libro es un final muy brusco porque Paul McCartney lo anuncia y se acaba entonces siempre te quedas un poco con qué fue lo que pasó después qué ocurrió después por eso traté un poco de escribir la segunda parte para ver qué fue lo que ocurrió con John Lennon y Paul McCartney básicamente en los años en los años 70 hasta que hasta que matan a Lennon entonces bueno yo lo que he tratado de transmitir en el cerebro es eso mi amor por los Beatles e intentar contagiarlo al lector básicamente esa ha sido mi intención y ojalá ojalá lo hubiera conseguido seguro que sí seguro que sí yo creo que lo he leído yo creo que sí bueno pues nada me cuentan que cuando hacéis este tipo de reuniones pasáis en fin pasamos los que estamos en este lado de la mesa la palabra a los que estáis en el otro lado y en fin tenéis la oportunidad de hacer preguntas y de comentar cosas y cosas entonces tenéis aquí a un gran autor a uno de los mejores autores españoles de tema Beatle aprovechar preguntarle cosas y si también nos interesa alguna cosa que yo pueda decir de música o de editoriales musicales y de libros musicales pues también estaré muy contento de poder responder esto como es la gente levanta la mano hola buenos días buenas tardes permiso que ustedes saben el micrófono lo puedo hacer si os estamos grabando la concha me estaba yo quejando que no nos utilizamos yo tengo dos preguntas la cual más más curiosa de hacer y de responder la primera es hasta qué punto los Beatles fueron los Beatles o fueron un producto de George Martin que se llamaba así el productor esa es la primera y la segunda es cómo explica usted la vileza que se ha conocido hace relativamente poco tiempo de que el contrato del grupo de los Beatles repartía las ganancias un tercio para Paul McCartney un tercio para John Lennon y el otro tercio a mí es creo entre Ringo Starr y Hanson a mí cuando me referí yo que he sido también un fan de los Beatles del mismo tiempo me ha parecido una rileza extrema y me gustaría saber un poco si usted ha estudiado que me imagino que sí la psicología de esta la gente ¿cómo es posible que fueran tan viles los dos los Beatles? Antonio tú responde a lo de George Martin y yo hablo de la pasta ¿vale? bueno George Martin es George Martin es muy importante en la historia de los Beatles por lo que hizo y por lo que no hizo entonces cuando esta pregunta si si él estuviera aquí delante lo que él contestaría sería lo siguiente lo sé porque ya le han hecho esta pregunta se la ha hecho directamente a él y él contestó que él era un productor o sea la grandeza de los Beatles provenía de las canciones de John Lennon y Paul McCartney y él se limitaba a traducir sus ideas sus ideas y transformarlas en sonido que era un poco lo que hacían George Martin es fundamental en los Beatles porque les ayudó a evolucionar y John Lennon prácticamente llegó a decir que se influyeron mutuamente porque George Martin era una persona que no provenía del mundo del rock sino bueno él se dedicaba además de grabar discos humorísticos con los goons y demás él también se ocupaba de grabaciones orquestales y de música clásica mientras que los Beatles provenían de una tradición más del rock and roll tipo Chappell y Elvis Presley y demás entonces George Martin les ayudaba siempre pues a pulir las melodías a cómo presentar una canción tenía ideas revolucionarias los arreglos participaba en todo entonces entonces claro pero él seguía insistiendo si ellos me meten esas canciones no puedo hacer nada si no tengo materia materia prima en la que trabajar no puedo hacer nada entonces bueno los Beatles siempre estuvieron muy agradecidos a George Martin John Lennon a veces sobre todo después de la separación que ya sabemos que John Lennon era muy bocazas y muy tal a veces le criticaba porque él llegó a decir que George Martin trabajó por y para Paul quizá lo dijo en la época en la que estaban más enfrentados quizá porque Paul McCartney y George Martin tenían ideas más afines o sea George Martin fue el que el que le dijo a Paul McCartney que pusiera un cuartito de cuerda en Yesterday pero claro también fue el que insistió en que Can't Buy Me Love Silovius empezara con el estribillo porque me parecía mucho más comercial fue el que aceleró el tiempo de Please Please Me que al principio era una balada tipo Roy Orbison y luego al final pues consiguió dotarla de una velocidad pues mucho más más apta para la radio que era para lo que los Beatles trabajaban o sea los Beatles al soltar al principio a lo del principio componían y grababan para que para las emisoras de radio entonces yo creo que el genio está muy bien repartido y que y que fue fundamental cuando hablo de un traductor de ideas te voy a poner un par de ejemplos que son muy curiosos cuando cuando John Lennon compone Stoverfield Forever aquí en Almería se presenta Navi Road en los estudios y empieza a jugar con las grabaciones empiezan a meter muchos instrumentos una grabación muy barroca muy compleja graban una versión lenta muy ensoñadora muy muy onírica y luego graban otra versión que es más dura más heavy con con unos arreglos de cuerda pues así muy ostentosos y John Lennon le dice a George Martin mira George me gusta la primera la primera parte y la segunda y quiero que bueno me gustaría editar las dos las dos juntas George Martin le dice es imposible porque los tiempos y los tonos son distintos no podemos hacer eso y John Lennon que era muy se crea muy bueno ya lo arreglarás ya lo arreglarás haz lo que puedas bien George Martin lo arregló George Martin que también sabía mucho de música cogió y ralentizó una y aceleró la otra de tal modo que consiguió el empalme y consiguió el efecto que John Lennon quería cuando vimos Straver y Fiel Forever en realidad estamos viendo dos grabaciones distintas y el corte por si alguien lo quiere comprobar es justo en el minuto uno o sea en el minuto uno es cuando se oye el empalme ahí está el empalme ¿vale? ese tipo de cosas esos detalles fueron fundamentales para la música de los Beatles y yo creo que sin él evidentemente estaremos hablando de otro grupo totalmente distinto no sé si te ¿la cuestión moral? ¿perdó? ¿la cuestión moral? ¿la cuestión moral? ¿la pasta? sí, sí usted ha utilizado un término adjetivo que yo creo que es completamente inadecuado usted ha hablado de vileza vileza que es un término que se utiliza peyorativo para calificar a personas que son viles y que hacen acciones malas contra otra persona ¿no? no, es un tema de negocio esto a ver sí que es verdad que durante la carrera de los Beatles yo pienso que es bastante obvio el peso principal de las composiciones fueron de Leroy McCartney soy yo en menor grado bastante menor Harrison y de una manera casi anecdótica Ringo Starr los dineros de un grupo musical se reparen de la manera siguiente cuando los cuando los cantantes en este caso los Beatles cantan sus propias composiciones ¿quién se lleva la parte principal del pastel? los compositores entonces si la mayoría de las canciones fueron de Leroy McCartney obviamente los ingresos los royalties por venta de discos fue principal para Leroy McCartney que ya desde jovencitos decidieron que firmarían siempre juntos la escribiera uno la escribiera otro o la aportación de cada uno fuera en mayor o más en media lo decidieron así y entonces cuando uno firmaba un contrato con una discográfica la aportación de discográfica les obligaba a pasar por una editora musical y inscribían las canciones entonces ganaron mucho más mucho más dinero Leroy McCartney en recaudación en recaudación de royalties porque eran los autores de las canciones no por otra cosa no es que le tuvieran manía a Harrison Harrison cobró los que les correspondían como autor y Ringo en ese caso mucho menor ¿no había habilidad? no todo el resto de ingresos por cachets de conciertos por venta de merchandising por publicidad por lo que fuera repartieron siempre a cuatro partes simplemente ganaron mucho más dinero Leroy McCartney porque compusieron mucho más ni más ni menos también es verdad que todos los singles que era lo que más se vendía pues eran siempre canciones de Leroy McCartney quizá porque digamos en los tres cuartos primeros de la carrera de los Beatles las canciones de Leroy McCartney eran manifiestamente de más calidad Harrison a partir del año 66 67 ya empieza a poner ahí unas cuantas canciones de más calidad y entonces él empieza ahí a estar presente y bueno pues su gran triunfo es cuando por fin en Something es la primera vez que le dan un single la cara de un single que es número uno y que demuestra realmente que él había madurado mucho como compositor los Beatles entre ellos las épocas buenas luego cuando empezaron a montar negocios y montaron Apple y estas cosas ese fue el negocio de las manos ahí empezó el mal rollo porque empezaron a perder muchísimo dinero y cuando uno pierde dinero se pone muy enfadado pero yo diría que las tres cuartas partes de la carrera la amistad la solidaridad y la complicidad entre los cuatro fue absoluta los Beatles eran muy amigos hasta que circunstancias diversas en fin hicieron que esa amistad sincera empezara digamos un poco a resquebrajarse pero el tema de pasta en fin yo pienso que la mayor en fin la mayor tristeza que sobre todo tuvo McCartney en el sentido de la autoridad de sus canciones es cuando ellos tuvieron que firmar un contrato muy 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 draconíaco con Dick James el dueño de Northern Songs que es la editora en la que ellos grabaron que ahí el reparto fue muy heavy los Beatles Leroy McCartney tuvieron eso entre los dos pues como un 50% una cantidad y Dick James tenía la mayor y eso que Dick James se vendió a un tercero y que luego un cuarto se lo vendió a Michael Jackson fue digamos la pena que McCartney ha tenido durante años de no tener lo que sería la explotación digamos de lo que sería la parte editorial de sus canciones las letras y las partituras en fin eso le ha dolido muchísimo haber perdido el control y que fuera precisamente Michael Jackson que se supone que era amiguete y que lo compró a sus espaldas parece ser que lo va a recuperar ahora sí a través de eso está negociando con ha llegado ha llegado un acuerdo privado no se ha hecho público con Sony para partir creo que dentro de un par de años recuperar los derechos de edición de sus canciones yo creo que es un acto de justicia merecimiento está claro a mí lo que usted pregunta todavía hay incluso una vuelta de puerta más con este tema de la autoría hace no muchos años McCartney le pidió a Yocono la posibilidad de quitar el nombre de Lennon de la autoría de que Lennon desapareciera de Lennon y McCartney que aparece y Yocono se negó en rotundo pero con McCartney lo intentó exactamente fue un intercambio que las canciones más McCartney quedaron como McCartney y le ofreció a cambio que las de Lennon quedaron como Lennon y ella dijo que eso era un contrato que habían hecho ellos dos en vida y que no era nadie ella para cambiar se le acusó de intentar de escribir la historia sí entonces además como cambiaron el orden también en un disco que sacó en directo con las McCartney de otras maneras yo pienso que era un poco casi de producto personal pero en fin si el negocio fue además fue un trato de amigos de cuando eran jovencitos de hacerlo así yo pienso que así tiene que quedar Paul McCartney siempre ha sido muy muy ha estado muy interesado en los reconocimientos o sea a él le molesta mucho le sigue molestando todavía que mucha gente piense que John Lennon es el autor de Yesterday entonces él siempre cuenta la anécdota de cuando está en un restaurante cenando y de pronto el pianista de turno de allí le dice voy a tocar una canción preciosa de John Lennon y toca Yesterday él se pone de los nervios entonces siempre he intentado que al menos esa canción se la reconozca como que es una creación suya independiente es la canción de Beatles que más versiones tiene eso es dinero también si no hay una precisión respecto a lo de la bileza es que hay un problema es un malentendido es un malentendido es un malentendido es un malentendido indissociable indissociable desde los otros tres sin duda entonces para mí una canción de los Beatles no es una canción de los Beatles sino que es una canción de los Beatles por eso lo he dicho de Dineza que al fin y al cabo es una percepción muy personal está claro está claro totalmente emocional está claro lo reconozco es totalmente emocional es de las peores cosas que yo he oído en lo que se refiere a la música popular es de las peores cosas que he oído en mi larga vida hay muchos grupos como U2 por ejemplo que componga aquí componga la canción la canción se firma por los cuatro integrantes del grupo para evitar este tipo de cosas porque claro también es cierto que al final de la carrera de los Beatles a George Harrison le molestaba claro a George Harrison decía bueno ¿por qué no puedo ganar yo más dinero? o sea ¿por qué tengo que meter dos canciones en un disco cuando tú metes seis y tú otras seis? entonces en el sentido que fue un problema fue un problema el tema de los royalties un problema de dinero y de reconocimiento también buenas tardes yo quería hacer a mí lo del comentario que has hecho de que es el primer grupo en que estamos hablando 50 años después yo creo que en mi opinión la clave del éxito atemporal es que estuvieron en el momento adecuado o la adecuada porque fueron el primer grupo al que la televisión hizo global llegan en el punto exacto en que Ed Sullivan le refrendan su privacidad americana le refrendan y pasa una cosa que ocurre por ejemplo en el caso de Elvis Presley que solo se emita al mercado americano Beatles es una banda inglesa que les devuelve a los americanos la música que ellos mismos que habían creado y la tele la televisión en todo el planeta los adopta ese es ese factor yo creo que el hecho diferencial entre Beatles es el resto es que es el primero la primera banda al que la televisión nos la mete en casa o sea todo el planeta sabe en solo Beatles porque la tele se encarga después ha habido muchísimos más ejemplos en todos los ámbitos de corte literatura pero cine pero Beatles es el primer ejemplo donde una banda se pone al lugar de lesión se pone al servicio de esa banda y después a partir de ahí toda esa mercadotecnia en todos los ámbitos se pone al servicio de esa banda y eso es lo que consigue esa difusión yo creo que universal sin duda sin duda además es muy importante otro elemento digamos de la alquimia mágica que de alguna manera puede también ayudar a completar el fenómeno que se pusieron los Beatles son los Beatles salen en el momento en que el mundo el mundo occidental se ha recuperado ya de en fin de las crisis que comportó la segunda guerra mundial el momento también digamos de la revolución del negocio musical de las técnicas de reproducción es cuando empiezan a salir aparatos mejores en fin se dan una serie de circunstancias que los Beatles aprovechan porque están ahí como otros grupos pero ellos están ahí y entonces todo eso ayuda a que los Beatles se convierta en un referente crean moda crean opinión crean pensamiento magnifican que ya existía pero magnifican el fenómeno de las fans que también es muy importante y luego también son el primer grupo hiperglobal es el primer grupo que empieza a hacer giras mundiales como digo mundiales es el continente americano en Europa en Asia y en las antípodas eso también es muy importante entonces en fin si juntas música maravillosa una situación ambiental social en que la juventud ya tiene poder adquisitivo que en fin que también se han liberado o se empiezan a liberar de según que digamos prejuicios sociales familiares etc entonces todo ello hace que los Beatles como ha dicho antes Antonio salen en el momento preciso se concatenan una serie de circunstancias artísticas personales que es que ellos se junten y que empiezan a producir música juntos arrastran todos un bagaje musical muy variado también de rock de músicas de todos tipos que ellos un poco traen de sus propias realidades familiares y luego pues lo que es maravilloso que se juntan básicamente dos grandísimos compositores se juntan y crean magia pura magia es así esa es la gran realidad ¿no? una segunda pregunta después de haber contado este fenómeno ¿qué hubiera sido la música de los Beatles sin la labor de Brian Estén? pues probablemente ¿no estaríamos jugando de lo mismo? probablemente yo no estaría bebiendo una cerveza en el puerto de Liverpool tranquilamente porque Brian Estén fue el que lo sacó de las catacumbas del cavern o sea Brian Estén se enamora de ellos cuando los ve encima del escenario prácticamente ve a cuatro tipos literalmente se enamora de ellos básicamente de Lennon se enamora de ellos él siempre dijo en su conjunto en su conjunto entonces él es el que él Brian Estén era un un vendedor él tenía su familia tenía una tienda de muebles y luego él gestionaba una tienda de discos la misma tienda en NEMS se llamaba la tienda entonces él decidió usar sus técnicas de venta para con los Beatles dijo igual que vendo muebles voy a vender a un grupo de rock fuera fuera la chaqueta fuera la chaqueta de cuero nada de hablar hacer bromas o fumar sobre el escenario a partir de ahora vais a tener un repertorio un tiempo para tocar una reverencia final para despedirse del público en fin yo creo que los pulió y los presentó como un como un producto realmente vendible y atractivo la función de Epstein es magistral la verdad aunque viene el efecto que fue muy inexperto en otros aspectos y les hizo perder o les dejó de hacer ganar mucho dinero pero viene el cierto que hasta entonces no había no había ningún antecedente parecido toma en técnicas por ejemplo utilizadas por el manager de Fran Sinatra a través de crear club de fans de potencial antes de conocer el grupo él ya ha vendido el producto ahora que ya te lo hemos vendido te lo vas a comer como te lo ves que es una maravilla pero que Sinatra esas técnicas estaban ahí y la verdad sí pero bueno él él lo potenció y lo claro él era algo nuevo en el Reino Unido o sea en América en el Reino Unido no había habido nada parecido el objetivo de Estin perdón sí de Brian Estin era muy sencillo primero que nos conozcan en Liverpool segundo que nos conozcan en Londres que nos conozcan en el Reino Unido y al final si tenemos suerte pues que nos conozcan en Europa y ya si nos conocen en América es la bomba que fue como como resultó él puede cometer muchos errores como representante porque estaba estaba enfrentándose a una situación que no se había dado jamás pero evidentemente fue el que los presentó como un producto para que todo el mundo lo consumiera o sea los Beatles podían resultar atractivos a casi todo el mundo eran cuatro también y la música que ofrecían era muy fresca tenías razón en lo que decías antes los Beatles reprodujeron a su manera el rock and roll americano y luego lo exportaron a América o sea es una especie de una una relación sí recíproca era lo que ellos cuando cuando estaban en el avión que les llevaba a Estados Unidos para tocar en el S. Louis Van Show McCartney decía pero bueno que les vamos a ofrecer que no tengan ya si lo que nosotros hacemos nosotros somos imitadores ¿sabes? pero bueno a parecer sí que lo necesitaban porque bueno le recibieron con los brazos abiertos y demás bueno a tu pregunta sobre Bayan Estein es fundamental yo creo que sin él pues el milagro no hubiera resultado ¿y si trabajamos la conexión ni siquiera los restos porque Andrew Logan trabaja con Estein empezó a trabajar con Estein sí es un poco el reverso el reverso tenebroso o sea igual que Estein ha presentado a los Beatles como un grupo inmaculado de cuatro chavales fantásticos efectivamente dijo bueno voy a crear lo inverso voy a crear un grupo malote camberro malo pues desaseado en fin pero Olham toma nota de las enseñanzas de él sí 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 pero tuvo un problema Andrew Olham sí no no aparte de eso o sea tuvo un problema que él quería ser malote y resulta que se trabajó a tíos que eran más malotes que él y le dieron la patada enseguida no no es que era muy genial por generar un poco de discrepancia entre tanto unanimidad que a veces siempre es lo que yo a mí me gusta hablar de unanimidad a mí me ha gustado haber retido siempre ese periodo 70-75 donde los Beatles reniegan de los Beatles donde todos especialmente en el enacame dejan de cantar canciones de los Beatles en directo y quieren crear una individualidad por encima de un concepto grupal que los había agotado yo creo que él habla de la razón de la separación de los Beatles además de la muerte de los Beatles el hecho de que el individuo no existe sino que existe el grupo existe la globalidad y no hay capacidad de expresión individual cuando aquello que contaba John Harrison de ir al servicio de teniendo una gran diarrea de no poder irnos eso un poco esa figura de los Beatles y esa época donde los Beatles ya no quiero hablar de los Beatles y esa época Belén un absolutamente rebelde donde reniega de la carne reniega de todo me parece una época fascinante porque es él el banco y el negro es como después de tanta unanimidad de tanta genialidad de tanto aplauso los Beatles como hubieran contado en alguna entrevista dejan de ser aquellos chicos amables y se convierten en gente crítica más política se cansaron se cansaron de ser los Beatles efectivamente parece muy fascinante pero estamos dentro en tu nuevo libro obviamente con la carne claro ellos intentaron escapar de la sombra de los Beatles que era muy alargada y siempre lo fue John Lennon sobre todo John Lennon sobre todo al principio de los años 70 con aquella famosa entrevista a Ronald Stone que a mí nunca me ha hecho mucha gracia porque creo que dice muchas cosas que no sentía realmente en una entrevista muy famosa que se publicó a principio del año 71 en enero del 71 en dos números en la revista Ronald Stone que prácticamente desprestigia a los Beatles por completo critica a Josh Martin a Brian Stein en fin a los Beatles los trata como a tres burgueses machistas que odian a su esposa en fin efectivamente Paul McCartney deja de tocar canciones de los Beatles creo que la primera vez que lo hizo fue ya con los Wings a mediados de los 70 cuando ya por fin toca Lady Madonna y Jester Day en directo cuando hace el directo el Wings o verá no verá John Harrison se desquita sacando un disco triple o C-Mas Paz y bueno es una pena que quisieran desligarse es una pena pero también es comprensible es comprensible que ellos se encuentran en la tesitura de decir para yo iniciar mi carrera en solitario me tengo que deshacer de mi pasado mi pasado son los Beatles y ahora voy a empezar de nuevo entonces bueno afortunadamente con el tiempo que el tiempo todo lo cura pues acabaron siendo mucho más benevolentes con su legado y estaban muy orgullosos de él incluso Lennon que siempre resultó durante los años 70 pues el más el más el más el más el reacio a una reconciliación y demás pues acabó reconociendo que lo que hicieron fue fue prodigioso aunque lo reconocía en privado y en público siempre mantuvo esa imagen un tanto un tanto ambigua quizá un poco para potenciar su carrera como solista y su carrera junto a su mujer porque él quería trabajar por y para su mujer entonces bueno los Beatles pues estaban en un segundo plano y así fue durante buena parte de los años 70 efectivamente yo voy a primero darte la gracia Antonio porque la estaba haciendo muy interesante y uniendo un poco lo que ha dicho ese señor antes y que tú sacaste la anécdota de Strobel y Phil hasta qué punto un poco George Martin se ha encargado de despejijar a Emmerich como el realmente el que se dedicó a trabajar con el tema porque cuando tú mismo lo has dicho has hablado de George Martin como el que hizo unir las dos cosas que estaban a dos tornos y tal y tal cuando al fin y al cabo George Martin fue el que le dio a Emmerich el encargo de decir oye tú encárgate de ver cómo piensas tú para arreglar esto y un poco añadiendole eso a toda Tomorrow Never Knows la importancia también de Emmerich en ese sentido y parece que salvo los tres cuatro locos que nos movemos en estas cosas prácticamente nadie le da una importancia a la figura de Jeffrey Emmerich en ese sentido esa sería una primera parte añadiendole un poco a lo mejor dato antes de decir y después una cosa que me llama la atención añadiendo a lo que ha dicho el comentario y lo que habléis de Lennon es una entrevista que leí hace relativamente poco de Harrison que desprende un veneno porque Lennon era un veneno claro es decir era como eran escupían escupían sí pero la maldad de Harrison en la entrevista cuando empieza a hablar de Lennon y que dice yo con Lennon podría tocar con McCartney esa me llama la atención porque McCartney siempre fue el defensor de Harrison en un momento dado la técnica de Harrison se queda un poco el que habla de Kahn de sustituir a por Clapton a Harrison fue Lennon y eso parece que Harrison se le olvida todo eso y es un ataque venenoso a ese rencor Harrison en aquella época cuando dice eso eso lo dice si mal no recuerdo cuando a principios de los años 70 cuando los Beatles están en pleno pleito por la disolución cuando al final le dan la razón porque ellos denuncian a Alan Clay se lo denuncia por McCartney y después al cabo del tiempo lo denuncia por McCartney exactamente por McCartney tenía razón y bueno en aquel momento los tres Beatles estaban muy enfrentados contra McCartney George Harrison incluso en los últimos años de su vida se mostró siempre muy resentido con McCartney si pero después murió en casa de Paul McCartney si pero era más bien como hermanos que han tenido problemas con la herencia y que se quieren un montón pero aún así discuten es un poco la relación que ellos tenían entonces siempre mostró mucho resentimiento hacia Paul McCartney porque Paul McCartney ya sabemos como es es un señor pues obsesionado con el trabajo bien hecho tiene que ser todo como él quiere tú tocar de esta manera tú haces esto tú haces lo otro George Harrison llegó a decir Paul McCartney arruinó mi carrera como guitarrista ¿por qué? porque siempre le decía tienes que tocar esto así y quiero que toques así y si tú no lo tocas no te preocupes que yo cojo la guitarra y la toco yo el solo de guitarra de Taxman que es una canción de George Harrison lo toca Paul McCartney es curioso si intercambian los instrumentos el solo de Get Back lo toca John Lennon por ejemplo me refiero que a George Harrison siempre se le mantuvo en un rincón y entonces siempre se sintió pues eso muy muy inmuneado quizás sí de hecho cuando cuando él dice que en la misma entrevista que tiene que escribir 100 canciones para que le metan una suya hasta qué punto es cierto eso porque al final si quieres hacer un disco de una manera lógica tendrás que meter las mejores canciones es decir no se plantearon no meter Son 5 como primer single porque escucharon y vieron que eran muy buenas Santin la empezaron a trabajar con el álbum blanco porque además yo escucha el triple de All Más Sin Pass y dices tú ¿cuántas canciones el micro el micro ¿cuántas canciones de All Más Paz pueden entrar en un álbum y entrar en un álbum pues quizás la única que podía entrar era la que la hombre al disco que se la inmunearon pero aparte de eso él se hizo muchas muchas paz mentales con perdón de la palabra de que le podían podían meter más canciones en lo que podía meter por calidad me refiero claro es que eso era algo que le le superaba o sea yo creo que al principio ese tipo de decisiones artísticas las tomó George Martin o sea George Martin no permite que entren más canciones de Harrison hasta que él no considera que la calidad está a la mínima altura necesaria para no bajar el nivel del disco ¿cuántas semanas se llevaron trabajando en Gobertson por ejemplo de Harrison para después no poderla meter porque no tenía calidad y se empeñaron por darle sitio a Harrison es decir que Harrison en ese sentido quizás estaba un poco resentido pero como resentido como no de no llegar a ese nivel no pero es lógico o sea el Harrison de 19 años del año 62 cuando graban el primer disco no es el Harrison del año 66 67 que ya él mismo supongo que es un foro interno se ha dado cuenta de que en ese momento es cuando empieza a hacer canciones de una calidad ya importante ¿no? de hecho de hecho a partir del año 66 67 pues ya no es una canción sino que ya mete dos en algún caso mete tres canciones entonces de alguna manera pues ahí ya se le reconoce pero ha sido un proceso evolutivo simplemente ¿no? pero no una como él desprendía de la entrevista un carmínio ya va y no metía canciones porque así se ha acabado bueno alguien tenía en fin cuando tenemos nuestras nuestras propias frustraciones hay que buscar siempre un culpable ¿no? y el culpable más cercano es el que tenemos al lado de todas formas John Harrison como compositor era muy meticuloso tardaba mucho en componer le costaba muchísimo trabajo terminar una canción letras encontrar lo que quería también es cierto que es lo que decía yo es que trabajo solo o sea Lennon tenía Ana McCartney y McCartney tenía Lennon y yo lo tengo que hacer yo solo con todas las consecuencias a mí por ejemplo no entiendo que grabaran doscientas tomas de Not Guilty una canción que yo creo que es mejor que otras que aparecieron en el blanco y al final ni la utilizaran ni la utilizaran muchas veces claro no era como Paul McCartney Paul McCartney y John Lennon en dos horas te componían una canción y te decían la queremos así así fuera John Harrison podía tardar semanas en terminar un tema entonces eso también también le acabo pensando bueno también había disculpa luego también había otra cuestión también que era un poco el tener inseguridad entonces claro o llevo una cosa que yo considero que es la hostia o me la van a tirar por tierra enseguida entonces yo pienso que cuando el día traía alguna canción allá era porque en fin la había pensado mucho y pensaba pues eso que iba a funcionar el tema hablamos al principio del ninguneo de Jeffrey Emerick sí Emerick bueno Emerick es el ingeniero de sonido de los Beatles que empieza imagínate la situación Emerick es un chico de veintipocos años que empieza a trabajar con los Beatles en el año 66 y la primera grabación en la que va a trabajar es Tomorrow Never Knows imagínate la situación que es una canción complicadísima y bueno imagino que habías leído el libro que escribió en el que libro terrible perdón terrible con Harrison ese libro con Harrison y también con George Martin yo me voy más por George Martin sí pero es terrible porque al final es lo que él decía dice yo muchas veces perdón cuando se ponen a a criticar un poco a McCartney por su unión con Emerick o con Martin claro los demás acababan y se iban y se entraban de en medio nadie le interesó mover un botón entonces es lógico que Martin o Emerick tengan más unión con McCartney porque McCartney sí se preocupaba de toda esa situación entonces claro cuando se achaca toda esa situación te da un poco de braero y es lo que dice Emerick que es verdad porque cuando tú ves a Harrison en entrevistas en los 70 tú le ves la cara y describe muy bien lo que es la cara de él que te está mirando diciendo tú ¿por qué me estás preguntando esto? esa cara de ese carácter de Harrison que era un carácter bastante especial como el de todos pero él tenía su carácter especial entonces como él dice es un libro duro por Martin y por Martin también lo inmune porque ninguno le reconoció nunca su trabajo en Tumor de Menó cuando ganó un Grammy por Sajen Piper la propia discográfica le dijo que el Grammy es nuestro no es tuyo eso es un insulto total para él en Millenium hay publicado recientemente una biografía espiritual sobre John Harrison interesante porque destapa mucho esa personalidad aparentemente mística e inmaterial que luego no era tal sino que tenía una vida subterránea donde le encantaban las cargas de coche donde le cantaba un centrólogo lógicamente el Harrison el editante no era tan no era tan real como el seco era un material también verdad aquel álbum de material world se lo podía aplicar perfectamente en el museo de suscripciones y ese libro de Millenium es muy interesante yo lo leí hace unos meses no se publicó voy a hacer la cuña publicitaria es un libro que hemos explicado este año que habla un poco sobre cómo llega Harrison a interesarse por la cultura oriental por los instrumentos todo viene de que él ve un un programa un programa no ve un programa en la BBC que sale un señor llamado Joan Mascaró que es un filólogo muy importante que trabaja en Cambridge y que bueno pues Harrison le interesa se pone en contacto con él empieza en una relación epistolar que luego les lleva incluso a participar juntos en algún programa y a través de eso de la religión y del fin y del Augusto por todo ese exotismo Harrison se mete en eso y el libro desde ese punto de vista de partir de hablar de la correspondencia que tuvo Harrison explica cómo eso en lo que él se interesa de una manera yo diría sincera a diferencia de los otros que se fueron de vacaciones a la India en fin porque quedaba chulo hacerlo Harrison confesó esa religión durante toda su vida ya impregnó muchas cosas de en fin claro te va a renunciar a los lujos que te da ser un señor rico pero bueno él siguió digamos relacionado con la India con la religión con la meditación en fin con una serie de cuestiones y impregnó su música primero utilizando sitar después metiendo músicos indios directamente en alguna grabación You Without You en fin cosas de estas y luego en los años 70 en muchos discos hay músicos indios que están colaborando él produjo artistas terceros indios en fin tuvo una relación bien y entonces eso lo demuestra que hasta el día que se muere el tío siguió creyendo en eso así es un poco es un libro muy interesante lo ha escrito un profesor universitario tengo muchos profesores universitarios en la colección que lo sepáis tengo varios libros que provienen de tesis doctorales y es un libro pues que realmente desvela una en fin unas características personales de Harrison que conocíamos alguna cosilla pero que este libro en fin es la primera vez que las aborra de una manera más profunda y a mí me gustaría decir una cosita más sobre Geoff Emerick que realmente es un libro muy revelador por muchas cosas pero yo os diría la mayoría la mayoría ¿sabíais quién era Geoff Emerick antes de ese libro? ¿sabíais quién era? Ah bueno sí porque te pones a leerlo sí porque en otro libro hablan de él pero a ver el Grammy que ha dicho Antonio ya pero lo que quiero decir a ver como todo en lo que sería digamos en las empresas en las organizaciones en fin profesionales hay el jefe y el jefe seguramente Geoff lo dirá de otra manera pero seguramente el que tenía conocimiento musical el que sabía cómo se tenían que juntar pues una secuencia más alta en do no sé qué era Geoff Emerick entonces de alguna manera yo pienso que Geoff Emerick era el técnico capaz mecánicamente de responder a esa demanda que Geoff Emerick le hacía la mano de obra el que justo el que hacía no no es que es así es así usted qué es usted es técnico usted qué hace yo pues hago esto pon aquí una trompeta la decisión de poner una trompeta no es de Geoff Emerick es de Geoff Emerick pero la de acercar el micro a la trompeta si es de M bueno pues es una cuestión es una cuestión mecánica siempre se había puesto el micro alejado con la separación del bajo y de la batería también como ha dicho él si son pioneros los vites o de meter para que el bombo suene de otra manera la chaqueta de 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 Lennon dentro del de eso es de M.E.R.E. es decir hay que poner las cosas también no que sí que todos tenía muy buenas ideas todos aportaron muchas cosas sin duda sin duda pero bueno es cierto que en aquella época no existen los reconocimientos o sea tú coges un disco y bastante que salía producido por George Martin no aparecía nada más y los vites trabajaron con muchos técnicos no solamente con M.E.R.E. trabajaron con muchos más pero Alan Parsons Alan Parsons Alan Parsons con ellos en 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 los los enchufes es que al principio o sea que la EMI eran los los ingleses son muy de estratos sí 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 muy jerarca sí muy jerarca sí claro Rodrigo el día 4 Luis Apuente y el día 18 Juan Martínez y Juan Manuel gracias gracias 1 2 3 4